Vamos a ir adelante, vamos a ver, tiene un corredazo que se llama, bueno el corredazo de Juanito y Simón y la Micaidita, ahí lo va, un 24 de junio, ahí lo va, un 24 de junio, el vero día de San Juan, caerá, celebrando un bailazo en el palud de Aza ciudad, Micaina, desde temprano, sonriendo Lady Guajal, hoy cutlería de tus damnedos, el baile me antellevamos. La traje de los bateros porque no les pagaban Ahí traigo las trubes, trombones y trombetas ¿Qué es los amigos que no les pagaban? Mira, me caigas, que te abro, me agargas Pon yo calor Que tanto y tanto me ha quedado de echarme a plazo a timón Llegó mi caída primero, se puso luego a bailar Cuando llegó Juanito, ¿viste? Juanito, Juanito Se encontró de compañeros al menos arriba de Juan Al aire en paz, en la zona, 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 en la zona Pasó un tiro de pistola, un cuerpo se atravesó El agua en la palomita, hará cenar que limbo De un día de estarme en caneta con tu querido Al поговор局 de mi alma en la zona, 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 en la zona Gracias.